Hoy vamos a hacer el sorbete de frutos rojos. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. En un vaso de batidora o un procesador de alimentos vamos a poner nuestros frutos rojos congelados y el azúcar. Tapamos y batimos. Añadimos como una cuarta parte del cava rosado para que nos sea más fácil batir y mezclar. Cuando ya tengamos la mezcla hecha terminamos de echar todo el cava rosado y volvemos a mezclar todo muy muy bien. Ponemos nuestro sorbete en copas de cava, decoramos con nuestras hojas de hierbabuena y ya podemos disfrutar de este delicioso sorbete de frutos rojos. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer este sorbete de frutos rojos. Aquí te dejo más recetas de postres que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Este es en mi canal La Delicia de Maite, allí vas a encontrar una gran variedad de recetas. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de estos deliciosos postres.